El día de hoy voy a estar solo porque Manuel creo que lo atropellaron aquí afuera Este, ah no, maquillaje, maquillaje, como están amigos Programa, un hijo de la madre Bienvenidos a todos ustedes, como estas doctor Alonso, pues muy bien, muy bien, gracias a ti Ayer pensamos que te habían robado, que no estuviste por aquí, es que ya venía, venía, pero los estaba observando Y vi las entrevistas y todo, y me quedé clavado viéndolo, y se me olvidó que yo participaba aquí Pensamos que habías muerto, pero no, puedes compartir la liga, muchas gracias Pues es que hay que trabajar también, muchas gracias a todos los amigos que nos ven Ayer tuvimos picos máximos históricos de televidentes, teleaudientes, streamigrantes, todo lo que sea, no importa Pero vámonos como religiosamente iniciamos este programa ¿Con qué será Manuel? Pues no lo sé ¿Con el fútbol? No, con algo mucho más aburrido que la Liga MX No, en serio, más aburrido La mañanera, güey, la maldita y cansada Que un necaxa Zacatepec Un necaxa San Pedro de los Aguaros, güey Ok Pero mira, vamos a empezar con la... ¿La viste la mañanera, Alonso? ¡Claro que no! Yo no la viste, no viste la mañanera Déjenme comentarles que, bueno, la verdad es que fue, este... Pues lo maldito mismo de todos los días, unas cosas aburridísimas y asquerosas Pero ni modo ¿Qué dijo el señor de pantalones largos? Bueno, pues hubo, hubo dos, tres cosas chistosas que alcanzé a entender ¿Qué dijo? ¿Estás? ¿Anda nervioso, no? Con todo esto, o ni siquiera lo vemos titubear, Manuel No, obviamente le preguntaron el tema de que si el metro tenía suficiente presupuesto Con toda esta tragedia que ocurrió en el metro Que si el metro tenía suficiente presupuesto Pues para hacer todas las remodelaciones De toda la gente que ha subido evidencia en redes sociales De que, pues, todo el metro se está a punto de derrumbar De que ya se está cayendo, pudriendo esa cosa, hombre Y entonces le dijo, oiga, o usted va a sacarle una partida especial al metro Les va a dar dinero Y ahí dijo, no, güey, el dinero es para mis ninis Así dijo Para su campaña El dinero es para los ninis No, no es cierto No dijo eso, pues, Manuel Pero sí dijo, no, el metro tiene suficiente presupuesto Para mantenimiento Y entonces, ¿por qué no lo mantuvieron? ¿Por qué no? Pero Y decía Sheinbong que diariamente se le da mantenimiento Que todos los días, todos los días van y lo lavan ¿Cómo está esa logística, no? ¿Cómo hacen eso? Hay que recomendarles una buena empresa de mantenimiento y limpieza del metro Claro Pero ya sabes, ¿no? El peje, como ya es costumbre, se pierde en su burbuja, güey Se va y empezó a decir Eh, pero, eh, el, 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 el metro, este, tiene suficiente presupuesto Pero, la Coparmex Que es, este, un sindicato del partido de Salinas ¿Cómo puede? Y entre ellas estas Por favor Oye, lo ven escuchando en radio, Manuel Y de verdad No, que pasemos un fragmento de la De la mañanera En un noticiero de esos chapas Y oye No, no, no Y de repente ¿Ya ves que hace unas pausas? Le picabas al radio Yo dije ¿Se fue la señal? ¿Qué pasó? O sea, sí me sorprendí Porque fue así como Como, ahí se les fue la señal Y de repente volvió a hablar Sí Y me asusté Y dije Ah, no, caray Te creemos, Alonso Te creemos No, es que no Que pausas Que este personaje Bueno, se fue Se le fue allá La burbuja al cielo Como, como ya sabes Cómo es él Y pues empezó a decir Que todo esto Era, era del Culpa de la Coparmex Porque la Coparmex decía Que por el Pues por el Ya estás como López Obrador Y ya ves Por el recorte El recorte presupuestal La Coparmex dice Que por eso No se mantuvo Y que por eso se cayó Y entonces López dijo No Es el partido de Jalinas Y seguro Hasta van a misa Y hasta comulgan Ay Que comenzó El presidente de una nación Diciendo esas estupideces Él no es el redentor Él no comulga Con toda la diócesis Y con toda la No, pero aparte Si ya Ese pensamiento de viejito Como para que los mexicanos Digan Ay, ya está Como el Van a misa Los de la Coparmex Se comulgan Ay, ya no los queremos A la Coparmex Hombre, pero como se contradice Señor López En verdad Señor de pantalones largos De Palacio Nacional Por favor Yo de veras Sométase a una pequeña lobotomía Te lo juro Yo si lo hubiera Lo abrazaría Y le diría Un pelo Un beso En su pelito blanco Así No, ese es a Biden A Biden le creer No, ya me da ternura No, a mí me da comezón Como puede ser Tantas tonterías Una sola persona Lo malo es que está en el poder Pues Pero si no estuviera Y te daría ternura Decir Ay, mire Sí, sí Ándale Si no, diría Pobrecito viejo O me darían ganas De besar al pesar De decir Ya, güey Ánimo Sí La mafia Échale ganillas Échale ganillas Bueno Pero bueno Esa Esa es una De las tantas idioteses Que dijo Hoy por la mañana La otra Es Que le preguntaron Él había decretado Que iba a haber Tres días De luto nacional Por la tragedia esta Exactamente Que ahorita ya la actualizaré Yo hasta donde me quedé Íbamos en base De 26 muertos Este Y bueno Pues Le preguntaron Ahí al Le preguntaron Al peje en la mañana Este Que Que iba a pasar Con los festejos Del 5 de mayo Obviamente Porque él mismo Había decretado Luto nacional Pues esperaba Que todas las Que todas las Actividades de gobierno Se suspendieran Por el luto nacional Y que crees que dijo Y que crees que dijo No papá Como crees que voy a desaprovechar Como crees que por unos muertos De un tren Yo voy a desaprovechar Ir a hacer Un Un Este Un evento Entonces digo No, no, no Si hay luto nacional Pero El evento Del 5 de mayo Sigue adelante Y vamos a tener un evento A las 10 de la mañana El día jueves O sea Todo va a seguir adelante Que no hay luto No, o sea Si hay luto Hay medio luto Es un lutito Hay chiquito Un lutito Un lex luto Un lex luto No, es un lutillo Hay chiquito Entonces La verdad es que Otra de las grandes Incoherencias De De nuestro presidente Es Decretas luto nacional Pero Pues haces tu evento Del 10 Del Del 5 de mayo No puedes estar Este Haciendo festejos No Él Él si puede Él si puede Hacer festejos Y tan es así Que va a festejar Y por último Pues ya sabes Las preguntas a modo Hay un cuate Se paró Y decirle O una señora Oiga presidente Este Fíjese que el INE No le quiere dar Cidenciales de elector A unas personas En Estados Unidos Yo considero Que eso está mal Y que el INE Debería desaparecer Por esta situación ¿Qué opina usted Del INE? Ay wey ¿Por qué son tan obvios Cuatro T? ¿Por qué son tan obvios? Híjole ¿Y qué dijo? No pues ya Ahí O sea ya sabes ¿No? Este mequetrefe Estos cuates Le dan Este Le dan luz Para que pueda decir Cualquier sarta Estupideces Y Y pues se descoció Diciendo Sí Por eso Yo también digo Que el INE Gasta mucho presupuesto Y debe desaparecer Y se fue A desviarla Se fue encima del INE Ya sabemos que Aquí la estrategia es Vete contra el INE Vamos a acabar con el INE Para que tú termines Dominando las elecciones Y pues pongas ahí A toda tu gente La tensión Sobre esta parte Del Del metro ¿No? De lo que sucedió Que a todas luces Fue una Negligencia Del gobierno De la Ciudad de México Sí De mi querida Y adorada Claudia Sheinbaum De Morena Por supuesto Hay que decirlo Ya ves Manuel Tú que tanto defendías La defendía Morena Ibas a votar Pues ¿Vas a seguir votando Por ella? No Yo creo que ya no Por Marcelo Marcelo se ha visto A la altura No ha dicho Pues es que me quedó Otra mucosidad de Cebral Yo aquí estoy A la hora que quieran Como sea Yo estoy dispuesto A ¿Qué más Pero qué más querías Que dijera mucosidad de Cebral Alonso No pues que Lo que dicen todos Que Que Calderón fue Y le prendió Unos cuetes ahí Ah bueno No Espérame Espérame Alonso Y a propósito De esta nota Vean nomás Lo que dijo Este Imbécil No tiene otra palabra No A ver Este idiota Papanatas El subsecretario De energía Publicó un tweet Que luego Muy 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 al estilo 4T Lo borró Lo borró Dijo No importa Al cabo en redes sociales Nunca hay rastro de nada Nadie hace screenshots Aquí subes algo Y luego No hombre Nadie lo va a ver Ya queda documentado ¿Qué tuiteó este pobre idiota? El subsecretario de energía Vamos a decir su nombre Sergio Saldaña Zorrilla Está bien Zorrilla Está bien Zorrilla Zorrilla ¿Qué dijo? Imagínese Imagínese un subsecretario De No sé De Alemania Un subsecretario De energía Sugiriendo Esto en Twitter O sea Hubiera sido Un verdadero Un caos Escándalo Nacional Yo no sé Por qué La 4T No ha estado a la altura Y ha salido A decir Oye Este güey Es un papanatas Está despedido Está despedido Sí, claro ¿Qué dijo? Ya dirás Ya cállense Ya dinos ¿Qué dijo? Dinos ¿Qué dijo? Dijo No se debe No debe descartarse Ninguna causa Incluyendo Un posible sabotaje En el video Se ve Un fuerte destello Como una detonación Lo que puede ser Parte de las consecuencias Pero también Causa del colapso De la infraestructura Se está diciendo Que prácticamente Lo que estaba Yo comentando Hace rato Felipe Calderón Le prendió Un barreno Ahí se ve Como Felipe Echaba una palomita Un barreno Mínimo Manuel Una cosa más Un Hulk Ese puente Ya con una cerbatana Se caía Sí, ¿verdad? Sí O nada más pasó Se recargó Ahí estaba Felipe Calderón Todo borrachillo Andaba mirando Todo borracho No Pero vean nomás Lo que se atreve a decir El subsecretario de energía Que falta irresponsable Uno como quiera Porque estamos aquí No, nosotros somos unos idiotas Que no te insumimos Pero de verdad Quien tenga ese cargo No puede No puede Pensar O Incitar Insinuar Que fue un sabotaje O sea Que la gente Lo toma Literal Más los Los Fervientes seguidores De la 4T Pero no se lo creen Manuel No solo No solo la gente Alonso A mí lo que me preocupa es Con qué descaro Güey Puede un Este Un secretario de energía Es que Es eso a lo que voy Esta gente de Morena Y de la 4T Como en su vida Tuvieron un cargo importante Siempre fueron ahí Los últimos de la cola Güey Sí Y ahí Y en el último lugar de la cola Lo que dijeras Lo que hicieras No importaba No importaba Ellos siguen en la misma Entonces No tienen en la cabeza La importancia De su voz No tienen la magnitud Un subsecretario de energía De un país Como México Sugiriendo que la tragedia Fue un sabotaje Yo no sé qué espera Un chispazo ahí Dice Se nota En el video Se nota Una detonación Segundos antes Del colapso O sea Está sugiriendo Que alguien puso Una bomba Sí Sí Es lo que está haciendo Eso está sugiriendo Y a mí me gustaría Pues que En verdad Nos pudiera explicar A qué se refiere Güey Quién Quién cree él Que pudo haber Saboteado el metro O sea Que le pidan Explicaciones A este Papanatas Bastante Bastante Deplorable Lo que está sucediendo Con este tipo De personas Que realmente No Están tomando En cuenta La dimensión O no dimensionan Lo que Sus palabras El eco de su voz Exactamente Que ya no son los últimos De la fila Eso es lo que no Tienen que entender Y que tampoco Ha entendido el presidente No O sea Eres el presidente De una nación No puedes hablar Como menso Él siente que está Que está Este Haciendo un meeting Todos los días Todos los días Ahí con los Con los rancheros De Huimanguillo O de Ahí de Villa ¿Cómo se llama? De Huimanguillo ¿Dónde ves este señor? De Macuspana De Macuspana Siente que le está hablando A todos los estudios De Macuspana Todos los días Sí Él cree que solo Solo la mañanera Lo ven Los de Macuspana Así como Orguitas en la ley de Herodes Ahí me crean Todo lo que yo digo Y mañana Con el gringo Este De esa película Vamos a poner la luz La luz Subimos Un poste Y ese poste Dura dos meses Ahí Y nunca hay nada Dos meses Como dos años Así el presidente Siente que le está hablando A todos los Le siente que le está hablando A los macuspánicos Lo cual pues es Una verdad Lamentable Aberración Lo que sucede Con Pues este cuate En serio Que vergüenza Pero Y que triste Lo que dijo el subsecretario En verdad Yo espero que lo corran O yo espero que salga Este A pedir perdón Pero Pero flagelándose Soy un imbécil Les pido una disculpa Porque soy un idiota Con un chaleco de púas Algo así Porque Y que se le vaya apretando Cada cinco minutos O sea Cómo le explicas A las familias De los veintitantos Fallecidos Y los más de setenta Heridos Que Tú tienes una sospecha De que esto fue un sabotaje De que alguien fue Y puso una bomba No, no, no Esto es nada más para Es como el discurso Que maneja la 4T Siempre En algún momento Vamos a decir Fueron nuestros adversarios Por eso es Hay algo Una bola así grande Que viene de algo Que está sucediendo Que es mal Y dicen El PRI robó más Vienen la misma bola Y dicen El neoliberalismo El neoliberalismo El neoliberalismo Sabotajes Los medios Reforma Sí, exacto De hecho Y la están bateando Por eso le gusta el béisbol A nuestro presidente Ah, porque La van a bateando Para todos Yo vi un güey Con un periódico de reforma Pegándole al poste abajo Y se cayó Entonces Sí, fue el reforma El periódico de reforma Derribó Ese No, no, no Es lamentable Todos lo batean Todos lo batean Pero nunca van a decir Sí, la regamos Sergio Saldaña Zorrilla Si tienes madre Renuncia, güey O sal A decir Oigan Me equivoqué terriblemente No, no malo borres Estaba bastante ebrio Y O mi hija me robó El celular Y Ella tuiteó Mi hija de dos años Mi hija de dos años Se puso a jugar Y salieron esas palabras No quise decirlas yo ¿No? Sí, claro Sí serían capaces De decir eso Ojalá Que mínimo Dijeron eso Mi hija me robó El celular Y ella ¿Cuánto es tu hija? Bueno, uno y medio Pero es súper notada No, hombre Pero no sabe Qué hábil es con el celular Ya los niños salen Con un chip Un chip diferente No, hombre Es que esa niña Trae otro chip Ya, trae otro chip Ya salen Touchando todo Ay, Dios Pues bueno Vámonos a otra noticia Manuel, por favor Vámonos a otra noticia Agruras 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 Le da usted Cuando ve la mañanera Por eso yo traigo Una agrubona Pero mira Vámonos en más bellezas De este Proceso electoral Tan hermoso Que estamos viviendo ¿Qué pasó? Fíjate nada más Alonso Ya sabes que Finalmente Ahora que vivimos en Guerrero Ahí nos intentamos Acercar ahí Entrevistar a Evelyn Y nos fuimos Echar unas micheladas Pero El colón de seguridad Nos echó Le echamos ganas Le echamos hartas ganas Pues finalmente Evelyn La hija Del marrano macedonio Va a ser la candidata A gobernadora Del estado de Guerrero Muy bien Y dentro de la dirigencia De Morena Este Ahí hay unas voces Que dijeron Bueno y por qué ella Güey Por qué no hicimos Una encuesta Ayer viste a la gente De Tarimba Sí hombre Que les habían dicho Que se iba a hacer Una encuesta Y de repente Les dijeron ¿Qué crees perdiste? Así lo sacaron Como Soy de otro plato Soy de otro mundo Como Puchi De los Insoms Lo sacaron así Ayer en la entrevista Ayer en la entrevista Que teníamos por aquí Este con ellos Alguien Alguien puso un comentario Pero la verdad Me dio pena Decírselo Y dijo Le puso Ja ja Morena los dejó en visto Sí claro Entonces dentro de Morena Así como vimos ayer El caso de la gente De Tarimbaro El desgarriate Que traen en Tarismaro En Tarismaro En Tarismyork Este Que es Morena Luchando contra Morena Los internos de Morena Diciendo ¿Por qué pones un candidato Y no los consultas antes? Bueno pues en este caso Igual en Guerrero Nestor Asalgado Usted ubica a Nestor Asalgado Y otra persona Otra mujer de nombre María de la Luz Núñez Que en su casa La conocen Es una maestra de preescolar No sabemos quien sea Y Evelyn Bueno María de la Luz Núñez Y Nestor Asalgado Fue como Oye que onda ¿Por qué Evelyn? ¿Por qué la hija de Nestor Asalgado? Y ya sabemos El estilazo Que maneja Morena Digo No Vamos a hacer una encuesta Así como ayer en Tarimbaro Como lo de Tarimbaro Para que esto sea legal Y transparente Irín Vamos a hacer una encuesta Pues para que vean Que tiene mano negra Vamos a hacer una encuesta Y ya cuando se metieron A ver como hacemos la encuesta Vamos a hacer la encuesta Para que salga pues La encuesta de Morena Evelyn Entonces ¿Cómo fue Manuel? Entonces Morena dijo No, Irín Para que vean que todo Irín 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 Para que vean que todo Está bien transparente Morena Porque aquí seguimos Lo que nos dice Nuestro presidente Manuel López Obrador Si te fijas Los de Morena Nunca dicen AMLO O el PGG O el señor Siempre dicen El presidente Andrés Manuel López Obrador Originario De Macuspana Al que le gusta El béisbol Y además Está muy guapo Es como que la frase De los Morena Y habla muy rápido Super fluido Entonces ayer los de Morena Dijeron No, mira Vamos a sacar la encuesta Para que vean que fue bien legal Ahora, a ver Enséñalo Entonces Nestora Salgado Salió con un 11.2% María de la Luz Núñez Quien sea Quien sea Con un 5.2% 5.2% Y Evelyn Salgado Con un 22.7% El otro porcentaje No se sabe Quien demonios estaba Pero entonces Pues obviamente Ganó Evelyn Con un 22.7% Pero como es que Redactaron esta Esta encuesta No legal Ganó Bueno Aquí viene la jiribilla Y lo más chido De esta Encuesta Y es que Pues cuando se las enseñaron Ya sabemos que los de Morena Ni trampa saben hacer No, no, no Dejaron Dejaron ahí Como estaban preguntando Por teléfono a la gente Y entonces Pues obviamente Marcaban por teléfono Y decían Oye Usted Porque Quien Quisiera usted Que gobernara Guerrero Néstor Así Néstor Salgado María Luñez O Evelyn Salgado La hija De Néstor Salgado No, no De Néstor Salgado Macedonio La hija de Félix Salgado Macedonio En la encuesta Así como la enseñó Morena Dice Evelyn Salgado Y entre paréntesis La hija De Félix Salgado Por favor O sea Casi nada Tendencioso Ahí La encuesta ¿No? En neta Contrátense Un No sé Ya no sé Que pueden contratar No, no, no Tiene que O sea Lo normal Un mago No, para ti un mago No sé Para que les enseñe Ahí a disfrazar Las cosas Un truco Estas encuestas O nomás O nomás que compren Una goma Y le hubieran borrado Hija de Félix Salgado No, pero esa es la intención Lo tenían que poner Porque quieren que Fíjate que Ayer que estaba viendo Lo de Tarímbaro Aquí Estos candidatos Que se inscribieron Morena les dijo Que sí Que al final Ahí les avisamos Desde arriba Vino orden De quién debía ser Claro Probablemente Es lo que yo Yo supongo Es esto ¿No? Que muchos Muchos Candidatos O mucha gente Dice Morena es la esperanza Morena no es igual Que los demás No, son peores Se inscriben Quieren participar Y al final Pasa lo de siempre Viene el dedazo Viene desde arriba Y te dice Disculpa Pero no puede ser ¿No? Así es Entonces eso es lo que Está sucediendo Y aquí también Cómo manipulan Una encuesta Con él Con Poniendo ahí Hija de Félix Salgado Me valen dos rebanadas O sea A ver Yo nomás tengo una pregunta Para la gente de Morena ¿Por qué en el caso De Nestora Salgado No le ponen Hija de Rafael Este Salgado Salgado Sí, sí Y por qué la señora María de la Luz Nuño No le ponen Hija de José Pérez Núñez ¿Por qué no? O sea ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? O sea ¿Qué tiene que ver el papá? Sí, sí, no Nada Neta Morena Es como Y es como Como Morena Lo permite Que La 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 ex esposa La ex esposa De Mireles Ya lo habíamos hablado Está haciendo campaña Como ella No sé cómo se llama Este Mónica No sé qué Y abajo dice No sabes quién es Viuda de Miuda del doctor Mireles ¿Por qué? O sea ¿Qué tiene que ver el doctor Mireles? Descanse en paz No sé si haya otro candidato Viudo Güey Pero no sé Por ejemplo Este No sé Güey Samuel García O sea ¿Por qué no pone? Porque le dice Soy Samuel García Esposo Esposo De aquella De la De la Tuitera O sea De la Tuitera O sea O sea No sé No va a ser No va a ser tu amigo Pero ¿Por qué a Félix Así que le dijiste Tuitera Aquí estás en mi corazón Pero lo que no entiendo Y si alguien de Morena Nos puede explicar Es por qué la encuesta Dice Evening Salgado Hija de Félix ¿Qué tiene que ver el papá De una candidata Güey? Nada O sea O sea Ni siquiera El hijo de Colosio Que está convirtiendo Por la alcaldía De Monterrey Dice Hijo De hijo Del que mataron En lomas taurinas Luis Donaldo Colosio No ¿Qué tiene que hacer El nombre Hija de Félix Salgado Neta Morena Nada 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 Neta Noma Nada Noma Pero bueno El pueblo es sabio Manuel Es tan sabio Que si no le pones Que es la hija De Salgado Macedonio Van a decir ¿Quién sabe quién será Evelyn? Y van a votar Por la otra Que no conocen Ni en su casa Por María De la luz Nada más Pues recordarle a Morena Que la boleta Nomás va a decir Evelyn Salgado No va a decir Hija de Félix Salgado Macedonio Pero vamos a ver Cómo le empiezan A promocionar ahora Así Como la hija de Félix Sí Pero vamos a ver Los cartelones Ahí Todas las La campaña O sea Todo el material Este Que imprime Va a salir así Con una piedra A un lado Y entonces tú De lejos Vas a decir Ah Está con Félix Salgado Y ya cuando Vas a salir Con una popó Grande Con un costal De basura Así Bolsa negra De basura Así Y entonces tú Lo espectacular De decir Está con Con Félix Está con su papá Y ya en línea Oye Estás Ah no Es una bolsa De basura Pero bueno Muy bien por Morena Qué bueno Qué bueno Que nos aclaren Quienes son los papás De sus candidatos Es muy importante Para poder quejarnos Como dice el presidente De los narcos Hay que ir a hablar Con las mamás Para que le jalen las orejas Igual vamos a hacer Por ejemplo Yo esperaría Que en la campaña De Iván Pérez Negrón Que va por la alcaldía De Morelia Pues en los espectaculares Abajo salga el nombre De su papá ¿No? Sí Pues digo Iván Pérez Hijo de Este Francisco Pérez Negrón Es que hay que saber Quién es el papá De los candidatos Es importantísimo Es importantísimo De lujo Pero bueno Ay Dios mío Bueno Manuel Pues así está De hecho ¿Por qué no nacimos En Bélgica En Suiza Así para ahorita decir Bueno Y en la nota roja Un gato No puede bajar De un árbol De un árbol Y un policía Ya ve Y ahora están buscando A un policía Porque el bombero Tampoco puede bajar Del árbol No Estuvo padre Y mira Con más cosas hermosas Este Bueno Ya sabes que la vacunación Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Yo te digo que Vacunan a uno A dos Ya casi De los 20 mil millones De la pena Que te vale ¿Verdad? Pero Ahí van Ahí van Lo que sí causó Un revuelo En redes sociales Es que el gobierno De la Ciudad de México Dijo ¿Sabes qué? Como ya le va a tocar A los de 50 a 59 años Pues vamos a hacer Un bello cartel Que promueva El que la gente Entre 50 y 59 años Acuda a la vacunación Exactamente Usted no lo puede ver Pero yo se lo voy a describir Entonces en el cartel Que ponen Bien Este a continuación Empezamos con la vacunación De adultos mayores De 50 años Sale Una señora Y un señor En forma de caricatura Sale una viejita Y un viejito Es un viejito Es una viejita Con una falda A media Totalmente vintage A media pantorrilla Sí, sí, sí Con zapatos de metedera Como lo de mis tías Que tienen 80 años Con un suetercito Un gatito El pelo calón Y lentes Y el señor Sale con un chalequito De rombitos Con lentes Y tocan eso Y los dos Se ven así tristes Pero tocan ¿Has de cuenta Que estás viendo A Santa Claus Y a la esposa De Santa Claus ¿Por qué diablos El gobierno de la Ciudad de México Cree que esa es la gente De 50 años? Pues no sé Manuel Y al lado hay una foto De Jennifer López Que tiene 50 años Y se ve más joven Y tiene más de 50 años Que mi hija Y también sale Maribel Y ya está pisándolo 60 Es una cosa espectacular ¿Por qué el gobierno De la Ciudad de México Cree que una anciana Con un gatito Y un anciano Con chaleco De rombos Va a representar La gente de 60 años Exacto ¿No te parece Una poca empatía También del gobierno? Yo no entiendo Yo no entiendo De verdad Yo que me dedico En el área empresarial Que me muevo En ese rubro No entiendo Cómo Diseño gráfico Les pasa ahí La imagen Y quién Chintrolas Es el que Está ahí O sea ¿Quién palomea eso? Ah perfecto Hombre Está muy bonito Mira No hay un filtro Que diga Oye hijo Esto de verdad Una viejita Con un gato Y un hombre Barbato Completamente anciano Y blanco Sí Este tiene 50 No representa No representa Ni siquiera El pelo blanco No pero aparte Hasta te deprime No así Sí claro O sea la gente Cuando lee eso Dice Vámonos a vacunar Ya se pare Ay Ay me duele Aquí Pájame el bastón ¿Por qué no pusieron A una pareja De 50 años Normal En las redes sociales Ponían una foto De Brad Pitt Wey Y el wey Vestido moderno Brad Pitt Tiene como No Brad Pitt Tiene como 53 Wey 53 54 Por ahí Por favor Y el tipo sale Pues completamente Joviado O sea ¿Por qué el gobierno De la Ciudad de México Cree Que tener más de 50 años Tienes que ser un Tienes que tener un gatito Wey Eso quiere el gobierno Manuel Exacto Quiere que estemos Ya Atuviados Del cuerpo De la mente O lo que más me preocupa Es que este gobierno Es de morena Por eso hablan así Por eso este Creen que la gente Esto porque dicen No hombre ya están bien viejas ¿Cómo es la gente de 50 años? Tonta viejita Ya no piensan wey Ya nomás están todo el día Carizando a su gato Porque el gato El gato wey El gato viene a dar todavía más en la Oye el chalequito del don con rombo Santo Dios ¿Por qué? Así no es la gente de 50 años Yo tengo 43 años Y yo no espero verme en 7 años así Yo tengo 60 Y véame No me veo así 60 ¿Sabes quién hizo eso? El mismo idiota que hizo El logotipo del aeropuerto De Santa Lucía Todo el área De comunicación De morena Es De morena Paupérrima wey ¿Lloras? ¿En serio? ¿Tienen a este gatito así? Un patito así Le llegan con el pato Y le dicen Puedes hacer un logo Y el pato Oye ¿Nos puede ser un cartel De señores de 50 años? Y ya es todo lo que hace Ay Dios mío Todo el presupuesto de mercadotecnia Es que es eso Fíjate que es eso Y de diseño gráfico Se lo están dando a los ninis Todo ese presupuesto Es para ninis Para Dos Bocas Para Santa Lucía Y contrataron a unos abogados Recién ingresados En el área de mercadotecnia No llegaron Llegaron al SAT Y le dijeron Usted es contador Si haga por favor el cartel Oye güey Yo estudié contabilidad No importa No importa Descárgate dos viejitos De Google Y los pegas Y ya Ahí está el cartel De mayores de 50 años Es una tristeza Qué pena La comunicación Del gobierno De la Ciudad de México Y en general Del gobierno federal Es este Te dan ganas De chillar Pero ¿Sabes quién más Me da ganas de chillar Alonso? Fíjate bien Usted Esta es nuestra Esta puede ser Nuestra papanatas del mes Es Esta mujer de nombre Isabel Arvide La ubica usted Isabel Arvide No sé ¿De quién demonios Me hablas Manuel? Debería saberlo Sí Isabel Arvide Es la cónsul En Estambul En Turquía Ella está allá ¿Por qué no? Miembro de la 4T Por supuesto Sí Se parece un poco A la tigresa Se parece un poquillo Allá Se parece un poquito A la tigresa Y Venía en un vuelo De Turquía A la Ciudad de México Obviamente ¿Por qué no? Pues como la austeridad Republicana Como el peje En Viva Aerobús En un asientito Muy escueto No La señora viene En primera clase Desde Turquía Un boleto Que le costó Más de 100 mil pesos Eso se lo aseguro Pagado con dinero De sus impuestos No Nomás de venida Pagado con Sí Pagado con dinero De sus impuestos Y ella dijo No La Secretaría No paga ni boletos Ni el café que bebo Esa Esa fue su justificación Yo creo que Y esta mujer Ha estado hundida En el escándalo Porque se acuerda Que Ya hubo Una grabación De cómo insultaba A los trabajadores Del consulado En Estambul Y donde les decía Pues si no llegan temprano Los voy a correr Y les voy a quitar Su hora de comida Y tienen que venir A trabajar Si quieren Y si no Muy cuatrote El asunto Qué feo Fíjese bien La consul de México En Estambul Ya le dijimos Isabel Arvida Dijo en redes sociales La Secretaría De Reservos Exteriores No paga ni mis gastos Ni ninguna parte Ni aquí Ni ninguna parte del mundo Tampoco paga el café Que bebo en mi oficina Ni los boletos De primera clase Oye el café 4T mínimo Si paga el café Ahí si se mancha Ahí si ya se mancha Y todo esto ¿Por qué? Pues porque Fue cuestionada Al bajarse del aeropuerto El por qué venía En primera clase Y A esa pregunta Dijo Fíjese Fíjate nomás Cómo contesta Una consul Bueno ya no me extraña Toda la gente Que está En el gobierno federal En un puesto importante Se les olvidó Las formas Y los modos Y los protocolos Yo creo que nunca No se resolvió Más bien Nunca 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 los tuvieron Nunca les dieron La ley Fíjese lo que Contesta un consul La pregunta De oye ¿Por qué vienes En primera clase? Y por qué Estás gastando A mí me nombré El presidente ¿Por qué me nombré El presidente? Porque le dio Su gana Nombrarme Pregúntenselo a él Lean las leyes Lee la constitución Es una decisión Del presidente O sea Ella dijo A mí Y por sus pantalones Sí, sí Claro Dijo Oye Pues soy capaz Yo tengo este currículo Gracias por la confianza Del presidente Vamos a ser una Exactamente Estamos trabajando Para que las relaciones Exteriores allá Con Estambul Sea las mejores No, no, no Dijo A mí me nombró El presidente Fíjese Y yo hago local Dice Porque le dio Su gana Nombrarme Es que Tantinos de odio No de rencor Aparte Esta estúpida Como los negros Que fueron esclavizados Y que ahora Que ya son los chairos Empiezan a cantar Tantinos de odio 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 Yo estoy aquí Gracias a ti Tantinos de odio Tantinos de odio Es inteligente Y La nota Que no te pasé Alonso Pero porque nos acaba De llegar a esta redacción La nota Y es La gente Vamos a hablar Un poco más local Si usted nos está viendo En otro país Por favor ahorita Desconéctese Aunque no le interesa Lo que voy a decir Solo a los que vivimos En Morelia Y ahorita En dos minutos Se vuelve a conectar Fíjate que El 5 de mayo 5 de mayo El 5 de mayo ¿Por qué conoces El 5 de mayo? Por la batalla De Puebla Manuel ¿Y por qué más? Es importante El 5 de mayo Vinieron los gringos Los corrimos Fueron los franceses Los franceses Pero también porque En Estados Unidos La gente celebra El 5 de mayo En Estados Unidos Es una gran celebración Que es La independencia De México Es una gran celebración Es por eso Que es conocido El 5 de mayo Pero no Hay algo más importante El 5 de mayo Y es que Es el aniversario Del partido Que yo creía Que había desaparecido En los ochentas Del PRD Del PRD No es que no ha desaparecido Manuel O sea Pero yo creía eso Pero no Parece que sigue Sigue vigente Y el 5 de mayo Es Su aniversario Número 50 Número 50 Ya del sol No El PRD no tiene Número 50 Y la festejación El PRD no puede tener 50 años Manuel Si fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Quien Lo creo Que diablos Alonso No puede ser 50 años Del PRD Ahorita te voy a decir A ver si usted sabe Cuantos años Tiene el PRD Por favor Háganlo saber Pero no puede ser 50 años El PRD nace Con el ingeniero Cuauhtémoc Cuauhtémoc Si el ingeniero Tiene 200 años Lo jugó Cuando tenía Como 60 Bueno Ok Eso lo checamos Bueno Lo vamos a checar Pero hasta donde Es su aniversario El 5 de mayo Unos 25 30 años Pero Pues hay un pequeño Problemita De verdad Mira ves Con motivo El 32 Aniversario Este 5 de mayo Se realizará Encuentro Perdón Por eso me tienes Aquí en la cura Manuel Aquí está Alonso Bueno Ves 32 Casi Casi Nomás 18 años Es que como Pensé que había Desaparecido En los 80 Ajá Pero bueno Ese no es el problema El problema Es que al PRD Se le ocurrió La grandísima idea De cerrar El primer cuadro De nuestra ciudad O sea No hace nada En los últimos 5 años Pensamos que estaba muerto Toda la avenida Madero Frente a Catedral Si usted no está viendo Desde otro lado Y de repente salen muy pilas Si usted no está viendo Desde España Por ejemplo Es como si el PRD Hubiera cerrado Plaza del Sol Para hacer un evento A ellos O como si cerraran El Zócalo Para hacer un evento A ellos Nos cerraron Nos están cerrando La avenida Con un templete Que parece que va a venir Recodo ¿En serio? Los internautas Si usted es un internauta Y se siente agraviado Por el evento Que va a hacer el PRD En la avenida Madero Ahora el 5 de mayo Mándenos sus fotos Mándenos sus comentarios Hay trailers Están bajando Equipo En serio Yo pensé que era YouTube O sea yo vi eso Despliegue de equipo Y dije YouTube El 5 de mayo Aquí en En el centro de Morelia No es el PRD A lo que voy Y tengo una pequeña Pregunta para el PRD Ojalá alguien del PRD Se comunique con nosotros ¿Por qué no rentaron El estadio Morelos PRD? No El centro de convenciones El Palacio del Arte El Palacio del Arte El El Este ¿Por qué cierran el centro? La plaza de toros De verdad ¿Por qué cierran el centro? De verdad ¿Y por qué El 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 municipio Les 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 da esa facultad O sea ¿En qué momento? O sea ¿Mañana entonces Yo puedo ir Y pedir una solicitud Que quiero hacer Ahí mi fiesta En el centro? ¿Quién sabe? O sea Te van a decir que no Manuel ¿Entonces por qué El PRD Todo funciona Si vas con más de 20 personas Alborotar ¿Me explico? Por eso Ahí ya no te Ya no entras dentro del marco De la ley Ya no eres sujeto De ir a prisión Pero lo que quiero saber Es por qué Porque el PRD Puede cerrar una avenida Y yo no para mi fiesta Por eso Porque si vamos todos juntos Los invitados Sí Ok O sea Si es hermanada Sí Hermanada Sí Pero en serio Gente del PRD Y aparte con la pandemia Y ahí van a traer Van a tener Van a meter a miles Miles de personas Se lo digo ahorita A la gente del PRD Y a todos los que van a estar ahí Arriba en el templete Diciendo Y este partido Tiene que sobrevivir Y llamo a la unidad Siempre dicen lo mismo Sí El 99.9 Las personas que van a estar En el centro El 5 de mayo Viendo el evento del PRD Están ahí Por una razón Completamente distinta A celebrar el PRD Están Van a estar ahí Por acarreados Por obligados Por comprometidos Eso es seguro Entonces Mi llamado al PRD Es ¿Cuál es la necesidad De entorpecer La circulación En una ciudad Que aparte En esa misma línea Hacia abajo Hoy La Laza o Cárdenas Está inservible Güey A la altura A la altura De carrillo Se van a generar Mucho tráfico Muchas incomodidades Una vía paralela Que era la Madero Completamente cerrada La gente Que tiene sus puestos Ahí Sus comercios Manuel Se ven afectados Sí Por ejemplo Ahí está Este No sé Este De Paul Y acá está Este Miniso Pues los que sea Pero no van a vender La necesidad De tener ahí Un evento Del PRD Y cerrar la avenida Principal De la capital De un estado Pues ¿Por qué no rentaron Este El estacionamiento Del centro comercial Las Américas Güey Sí Sí El centro comercial Altozano Lugares hay Pero no Es que sabes por qué Les plana de las estrellas Güey Ahí te va por qué Porque si se van Y se meten Al centro de convenciones No se van a dar cuenta Más que ellos Tienen que meterse al centro Para que toda la gente Se dé cuenta Para que todo el mundo Los odie más Y todos hablemos Del PRD Eso es anti Antipublicidad Este Los vamos a acordar Pero porque los vamos a odiar Señores perridistas No Tomen la avenida Las avenidas Fueron construidas Para circular Los ciudadanos No para que ustedes Hagan un concierto O un mensaje Vayan y renten Un espacio privado Y hagan lo que quieran Güey Pues sí Ahí está el Palacio del Arte Yo les consigo el dato Es más hasta descuento Les consigo Ah Manuel Yo tengo ahí Pero no entorpezcan La circulación De una ciudad Que por Por favor señores No tiene La gente de las combis Los taxistas Los turistas Imagínate Tú como turista Llegaste Llegaste al hotel Cantera 10 Que es un hotel hermoso En el centro de la ciudad Un hotel boutique Ya Escuchas Oye que bonito Música Música Este Ambiental En la mañana En la mañana Abres tu ventanita Para ver la catedral Y Compañero Compañero Del perri El teatón Festejando Güey Y la avenida Tomada Güey Tú quieres salir A caminar Y Y oliendo Todo a pazuco Ahí Y a patas Sabes Sabes que es lo Más triste Si hoy Voy al centro O el día El 5 de mayo Voy al centro A ver Ahí el espectáculo Este del PRD En serio Si Si alguien Le pregunto La fecha Y me dice Que fecha es hoy No 5 de mayo De 1974 Ya Pues si Güey La neta Si O sea Es tu 1983 Ya Claro Estamos en el 83 Estamos en el 2021 No Sería bien Hacer la encuesta De que se festeja Porque están reunidos Ahí Te juro que el 80% No sabría Ni que onda Estamos en No Alonso Pero Es imposible O sea En serio Me saca de quicio Que en el 2021 Sigan haciendo Este tipo de mítines Que eran de los De los 50 60 70 80 Era esta onda Del político Con mucha gente Un templete De acarreadismo Dios mío Señores del PRD Ni modo No tomen nuestra avenida No pero Olvídate del PRD O sea Porque el presidente Municipal Les dio esa facultad Investigaron Y se metieron No Seguramente Pilleron permiso Aquí el tema es Bueno entonces Usted si no tiene Salón de fiestas Para hacer los 15 años De su hija Vaya y hágalos En la avenida Madero Pero yo te digo Que la culpa no es del Del indio Sino del que lo hace Compadre Ayutamiento de Morelia Va a empezar a recibir Muchas solicitudes De 15 años Sobre la avenida Madero Y no Ya sabe usted señor Y no Que cumple años Su hija Por eso Que cumple Los 15 años de su hija Y no le alcanza Para el salón Que la confirmación Vaya a la avenida Madero Exactamente Ahí ya tiene Todo el espacio Para usted Digo si se lo prestaron Al PRD Seguramente Se lo prestarán Usted Para los 15 años De su hija ¿Por qué no? Bueno ¿Cuál sería la causa Por decir no? Lamentable ¿Qué te dirían Manolico? A ver tú llegas A un temente Oye Acabo de ver el evento Del PRD Yo quiero hacer lo mismo El 6 de mayo Voy a llevar mi solicitud Oye Quiero hacer mi fiesta Aquí en la avenida Madero Este Y quiero que me la presten No te podrían decirme Que no A ver ¿Qué te dirían? Este Oye No, no se puede Pero si acabas de prestarse Del PRD ¿Qué respuesta me das? Eso ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo y con una cámara Por favor ¿Qué respuesta me das? Quiero hacer mi fiesta En la avenida Madero Pues es que el PRD Pues es el PRD Es el partido Yo soy Alonso Segueda Y ¿Cuál es el problema? Aparte ni siquiera es el partido En el que gobierna O sea Si se me hace muy extraño Pero ya lo sabe Bastante Usted No rente salones de fiestas Vaya y haga su evento En la Madero Como el PRD Lo está haciendo Si aún no se lo prestan Júntense en masa Y festejen Siete matrimonios Siete, quince años Si vayas en toda la Mira Se meten a la iglesia A catedral Sí Y ya saliendo de la iglesia Ahí todos los invitados Y buenas fotos ¿No? Con catedral de fondo Se arma la pachanga Dios mío En serio El PRD Renten un espacio privado ¿Por qué? ¿Por qué tomar calles públicas Para un evento De un partido político? Salón de fiestas Avenida Madero ¿No? Sí Para los mejores eventos Salón de fiestas Avenida Madero Hacer Hacer Como una llave húngara Ahí Y te van a meter A barandillas Muy bueno Bienvenidos Amigos 35 Aquí ya me pertenece A otro país Conecto Porque vamos a hablar De nuestros amigos De Colombia ¿Cómo van a ver Colombia? ¿Cómo van a ver Estos chicos? Colombia Lo que pasa Es que usted No ha querido Acabar Estos jugajeros ¿No? No No Oiga usted Fíjense que la gente En Colombia Ya se pasó De la valla Ah Manuel Es un axo Andan ahorita Los colombianos Andan bien Tracas Los colombianos Bien cocos Qué fuerte Pobrecillos No es una broma Amigos colombianos La están sufriendo ahorita Pero qué bueno Que están Tomando cartas En el asunto Que se están revelando No es que incite yo A la violencia Le estás incitando De vez No No es que odia a los gatos No es que quiera Que los perros Mueran de De apedradas No, no, no Para nada Pero Si el gobierno En algún momento Si se está volviendo De manera Opresor ¿No? Si está haciendo Opresión Ante el pueblo Oprimidor Creo que es la palabra Que buscas Oprimidor Oprimiente Oprimiente Si es importante Que Pues se levante ¿No? El pueblo Sabemos que hay Grupos de poder Que hay gente Que se cuelga de esto Para Para alimentar más el odio Y para hacer Quedar más mal Al gobierno Si hay Pero Pero bueno Creo que Los muertos que van No han sido por Invento ¿No? Los disturbios ocurren En el marco De las violentas protestas Que comenzaron El pasado 28 de abril Y que hasta hoy Han dejado Según la defensoría Del pueblo 19 muertos En Colombia ¿Y qué está pasando En Colombia? Ya se desató La El pandemonio El pandemonio Este Soltaron Este Ríos de coca Todo el mundo anda bien Corriendo por todas las calles No No es cierto Pero no Hay un relajo en Colombia Porque Este ¿Cómo se llamaba? La primavera Esta africana Donde todos los países Empezaron Ah La primavera Árabe Pues en Colombia Hoy empieza a haber Una primavera Latinoamericana Y Hay muchos muertos Hay muchos muertos En Colombia Hay protestas En todas las principales ciudades La gente está volviendo loca Están incendiando Y todo Y obviamente Hay 19 muertos Que la mayoría de ellos A manos de la propia policía Disparándole a la gente En Colombia Sí hombre Y las protestas Se iniciaron Porque el gobierno Lanzó Una Una nueva ley tributaria En donde Básicamente Para que usted No se haga bolas Subieron los impuestos Hay que pagar más Le dijeron a los colombianos Te va a costar más La gas El azúcar El agua Todo Te va a costar más Netflix Porque necesitamos Varo El gobierno Algo me suena familiar Claro Este Estó a subir todos los impuestos La gente allá Sí se quejó La gente salió a protestar Porque No sé si una vez te platicé Manuel Que fuiste a Colombia No que un extranjero Vio todos los impuestos Que pagamos aquí en México Y dijo Wow Todos los mexicanos Deben ser millonarios Porque pagan muchísimo impuesto O sea Le sobra el dinero Somos de los países Que pagan más impuestos Pero bueno Ahorita es Colombia Y Colombia se está Se está Está ardiendo Colombia Se está volviendo loco El presidente asustado Con todas estas manifestaciones Dijo Ok vamos a congelar la ley No va a haber ya Este Vamos a revisarla nuevamente Esta ley tributaria Etcétera Pero a la gente ya le valió Dos rebanadas Ya De jamón No sé si usted vio la película De exterminio O la serie O la de zombies O la serie de ¿Cómo se llama? De Dead Man Walk ¿Cómo? De Walking Dead Si usted ve la serie De Walking Dead Bueno pues Hoy Colombia Es un set De Walking Dead Este Ya le dijeron Está bien pues Ya por lo que protestabas Que era lo de los impuestos Ya la vamos a quitar Ahorita aguanta Y siguieron Entonces Dijo que no Que ya Están destruyendo No Ayer Incendiaron Una estación de policía En Bogotá Y se está Y los colombianos Son bravos No olvídate Son buenos No digo Acuérdate de Son bravos Este Y Solidaridad Con nuestro pueblo Hermano de Colombia Y la verdad que sí La verdad es que a mí No me interesa mucho Espero que la Que la Que la ONU Ya Tome cárcel en el asunto Esperemos que ya no se salga De control Porque La verdad Que es lo que preocupa Que estas manifestaciones Como pasó en la primavera árabe Tienden Tienden a A ir A ir Este Migrando Y Y otros países Pero está bien Si algo está mal Si algo está mal Y si algo Yo esperaría que México Tiene 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 concordancia Con otros países Y Y es necesario Una revolución Sí Bueno Que se revolucionen Allá en Latinoamérica Yo esperaría que este tipo De manifestaciones No llegaran a México Tenemos un muy buen secretario De Hacienda Arturo Herrera Y yo esperaría No Aquí estamos lejos de eso Yo esperaría que no llegáramos A estas cosas Pero Sí Nuestros amigos de Colombia Ahorita está Está duro allá La golpiza A mí lo que me preocupa mucho Es que va a pasar Con las importaciones De cocaína Sí Ya no nos va a llegar No No Es cierto Pero yo espero Que haga eco Por ahí son vecinos Con Venezuela también Ándale Ándale Que ahí se pase la mecha Y ya está Y se vayan contra Maduro Y de ahí que se vayan a Perú Y que Se renueve todo Como se tenga que renovar Que se vaya el populismo De Latinoamérica De toda Latinoamérica Puchicaca Populismo Puchicaca Populismo ¿Qué más Manuel? ¿Qué otra nota? Ya nada Ya nada Ya nos vamos ¿Qué razón? A ver Híjole Nos quedan 7 minutos La última notilla Por ahí que teníamos Que estuvo acá Medio Medio cómica Y que alguna vez Nos burlamos mucho de ella Es que Hay un poco de revuelo También en redes Porque Reapareció Cantinflas ¿Cómo ve? Así es Sí Cantinflas Parece ser que Fueron a su tumba Seguía ahí Cantinflas Lo levantaron Le colgaron unos hilos Ya llevó mucho tiempo aquí Le colgaron unos hilos Y lo pusieron a crear Otra Fíjense que una cadena De supermercados Si no me equivoco Chedragui Revivió a Cantinflas ¿Cómo es posible? A ver Espérate Fíjate lo que estás diciendo Revivió a Cantinflas Es decir Digitalmente Hay un anuncio Que está causando Como mucho furor Porque sale Cantinflas Hablando acá De temas medio actuales Y que el México Que vivimos Y no sé qué Y eso es como Sí O sea hablando O sea yo lo vi Dije De temas actuales Güey es Esteban Zamora No Un saludito Para Esteban Zamora Luego lo vi bien Y dije No Es Cantinflas Y esta tecnología Con la que revivieron Es como aquella Con la que revivieron A los viejitos ¿No? Así que Que ya están muertos Y que Esa misma tecnología Que es una tecnología Que habíamos hablado Que en su momento Podría ser peligrosa ¿Por qué? Pues porque usted Ya puede tomar A cualquier persona Incluso muerta La tecnología esta Le hace un breve escaneo De su cuerpo De su cara Y ya estás interactuando Y lo hace hablar Y hola que tal ¿Cómo estás? Y interactúas Imagínate que Por ejemplo No sé Que alguien escanea La cara del peje Y lo pongan A decir ahí Este Ya prefiero Mejor En el fútbol Que el béisbol ¡No! ¡Muy! O sea Es que ya Ya Hacia allá vamos Manuel Esto que estamos viendo De Cantinflas Es muy real Se ve realmente Como si fuera él Sí Está impresionante El video Y ha causado revuelo Algunas personas De la tercera edad Colapsaron Al rato que tu cara También la escanean Y todo Imagínate Que salga yo diciendo Arriba el peje Andrés Manuel Saludo a mi compañero Andrés Manuel Vamos por este Sueño bolivariano Saludo al presidente Como No como le dicen Hermano amigo El hermano Un hombre ahí El colega El colega A nuestro comandante Andrés Manuel Ay santo Imagínate Bueno Pero bueno Pues la verdad Es que ya nos vamos Ya nos vamos señores Vamos a ir ahorita Voy a ir a grabar Voy a hacer un en vivo Desde el concierto De YouTube Que trae el PRD A nuestra avenida Principal Son capaces de traer Son capaces de traer a alguien Van a traer a alguien Para que la Yo creo que Si van a traer a alguien Para que le digan a la gente Wey Va a estar el PRD Yo que voy a andar viendo el PRD Pero ira Va a ir este Los recoditos Vamos wey Vamos Vamos Entonces Si Jalan banda Engañando a la gente Este Porque luego Cuando se termina el concierto Hay una muralla Ahí de soldados Que no nos deja salir Así bueno Sacó el concierto Ya me voy No papá El boleto Es ver a estos cuates Y apláudele Y apláudele Y gritar PRD PRD Dona una P Muy bien señores Esperemos que los políticos Los partidos políticos Dejen de tomar Nuestras calles públicas Y pues se renten Un espacio privado Totalmente de acuerdo Es lo más coherente Vamos a estar ahí en vivo Yo decía El evento es el 5 de mayo Pues es hoy Pues si puedes Manuel ¿En qué mundo vives? Pues es que pensé Que era otro Yo de aquí me voy para allá Yo de aquí me voy para allá La verdad es que Este No voy a llegar a comer a casa Porque Me muero de ganas De ir a ver ese evento Imagínate que joya Estar en el evento Del 32 aniversario del PRD Voy a llorar O sea No está bien Igual que sería el PRD Pero que no fuera pues ahí En la calle Es una celebración Que yo espero con ansia Desde hace 32 años Muy bien Muy bien Pues ya les platicaremos Muy feliz ¿Cómo nos fue? Ya les platicaremos ¿Qué artistas fueron? Síganos en La Cura Noticiero Aquí en Facebook De lunes a viernes De 12 a 1 de la tarde Síganos por Instagram En La Cura Noticiero Siga la plataforma En la página web Del Periódico Provincia Que es www.periodicoprovincia.com Ahí va a estar Todas las noticias Puntuales Puntuales Estamos el primer medio En que sale En que sale La noticia Y Pues bueno Alonso Nos vemos mañana Nos vemos mañana ¿Vienes mañana? No puedo Manuel Entonces no les digas Al público Nos vemos mañana Pero estaré presente aquí Mi alma Esperemos que mañana Esté por aquí Verito Y Alonso ya se dio cuenta Por aquí les vamos a tener Una muy grata sorpresa Esperemos la próxima semana Viene un cañonazo De sabor para la cura Pum 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 Parece que este Denise Merker Va a dejar su lugar Y vamos a estar Nosotros tres Ahí En Televisa En Televisa San Ángel Bueno señores Gracias amigos De su programa ¡Aplausos! Gracias Cuídense mucho Coma bien Frutas y verduras Ya lo sabe